León, 17 años, sentimientos y pensamientos profundos, ese, ese soy yo. Yo sé que no son malos conmigo porque quieren, pero no me demuestran lo contrario, son lo que veo o lo que pienso. Nadie se quiere juntar conmigo, puedo verlo en sus rostros cuando me acerco a hablarles. Nadie se quiere juntar conmigo. 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 Se quiere juntar conmigo. Aquí debemos estar. ¡Claro que no! ¡No! ¡No! Mi madre es... Mi madre. Supuse que ella se preocuparía por mí. Decidí que no regresaría hasta que ella comenzara a buscarme. ¡No! 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 ¡No!